Acepto todo lo que me digan y ojalá que mi familia me apoye porque yo tengo más clientes. Si usted tendría la capacidad y la propietad de imponer una sanción en el caso de Amura, sobre todo, ¿qué sanción le otorgaría a la persona que hubiera querido sexualmente a su vida? 25 años, yo los mataría como padre, porque no me gustaría llevar a mi hijo a los niños, como yo he dicho. Pero eso me duele la vida, y no se ha de bien integrado. Y quisiera decirle a todas las madres que los pudieran asumir a mi hijo de Pachizola, porque como un hijo tiene millones. Millones. Eso, quisiera decirle que los huiles para su hija, como antes, ni cesar a la casa. Y recordaría, acuérdense, que no me llegaba mucho el suelo porque yo no estaba a la casa. Y si le diga a la chica ese momento que conozco su casa, eso es falso, ese es el momento cuando uno está haciendo tal nada. Pero la aplicación le sale, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde tiene que recoger algo? Y el destino. Y se sale cuando conmigo, ¿qué desea un telema? ¿Para qué? Si ya estoy cumpliendo mi sentencia, y lo voy a cumplirlo, ¿no? O miro no. Quiero que me comente, si haga la carta, un poco de su personalidad. ¿Cómo han sido su infancia? ¿Usted sale del colegio a Chiquet? ¿Cuál ha sido su padre? ¿Son casados? En resumen, me voy a encontrar. ¿Quién salió a Chiquet? ¿Ya lo está entendiendo? ¿Su infancia, cómo ha sido? ¿Usted ha crecido como también con su papá? Sí, con mi padre, con mi abuela, con mi hijo único, mi madre y mi hijo. ¿Son casados? Sí. Lastimosamente, no, 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 era librecambia. Entonces, pero yo he vivido bien, en mi familia, nunca tuve problemas en el colegio, ni un antecedente, ni una pelea. Hice el 14 años casado por la iglesia y por los hijos. ¿Usted es católico, ¿no? Católico. Entonces, yo soy casado por 14 años y nunca... ¿Cuánto años tiene? Dos, dos niñas. ¿De cuántos años tiene? De 16 años y de 5 años. Y nunca le he pegado a mi mujer, nunca a mi niña le tocaba. ¿Y hace qué tiempo se desempeñaba desarrollando la iglesia? 14 días. ¿14 días? ¿Se registró en la plataforma? No, un mes. Un mes. O 28 días, por ahí, pero... ¿Qué requisitos le pidió la plataforma? ¿No? 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 Para que sea... ¿Mi carneo, mi licencia y los propios del auto? No te recomendar. No tomo nada. No fumo. No tomo. Y si eso le dicen que la sangre es fríble. ¿Por qué? Yo tengo pruebas de criteria. Porque yo le ayudo a mi hija. Y es por ir a mi casa. y nada puede ser porque el perdón no nadie se lo perdona y que no me manden a su socorro si eso vamos a resolver usted ha firmado un acuerdo legal para el procedimiento real le ha explicado el abogado le ha explicado el infrancociente a su persona que puede ser objeto de una sanción penal privativa de libertad de presidio ya se iba a pasar el hecho de su socorro si y esto ya se está a cumplir ha sido usted objeto de alguna asintivinación o acción o meditamiento para que se vaya en acuerdo del acuerdo del procedimiento real en el mismo momento usted se declara autor y culpable delicto de violación a la cara renuncia al juicio de algún motivo y contradictorio puede consentir y aceptar que usted utilizó de esas armas bueno de esos instrumentos muy importantes para el efecto de la amenazada y a funcionar en este caso al lado del centro y a funcionar y a funcionar y a funcionar